Bienvenido al módulo 8 de Proceso Editorial en OJS 3.3. En el video anterior vimos a nuestro editor de sección, Tomás, responder a las recomendaciones de los revisores. Después vimos a nuestro autor, Javier, subir las revisiones solicitadas. Después se completó la etapa de revisión por pares y en este video continuaremos con la etapa de corrección. Aquí estamos conectados como Tomás, nuestro editor de sección. Al entrar al envío podemos ver una notificación que nos recuerda que debemos asignar a un corrector. Vayamos al panel de participantes y hagamos clic en el botón asignar. Vamos a buscar a todos los correctores de estilo de nuestra revista y tenemos a Ana Hernández. Podemos dar permiso a este corrector de editar los detalles de publicación y elegir el mensaje que queremos enviarle para solicitarle la corrección de este texto. Al terminar podemos hacer clic en Aceptar. Ahora podemos ver que en las discusiones de corrección se ha registrado la petición de corrección que se le ha enviado a Ana Hernández. Además, su nombre ahora se encuentra en la lista de participantes con la etiqueta de correctora de estilo. Ahora veamos este envío desde la perspectiva de Ana. Sabemos que Ana ha recibido un correo electrónico informándole que nos gustaría que hiciera la corrección de este envío. En el correo electrónico se incluye un enlace que podrá utilizar para iniciar sesión en su panel. Ana solo tiene acceso a los envíos que tiene asignados. Y nuevamente, ninguna de las configuraciones de la revista estará disponible para ella en el rol de correctora de estilo. Ella puede ver su lista y solamente tiene un envío asignado. Hagamos clic en Ver. Podemos ver que estamos en la etapa Editorial. Aquí está el borrador final que Ana puede descargar haciendo clic en él y la discusión de corrección donde se registró la petición que Tomás le hizo a Ana para corregir este trabajo. Una vez que ha descargado el documento, puede trabajar por fuera de la plataforma. Abrirá este archivo en su escritorio, lo revisará y hará todo el trabajo de edición. Una vez terminadas las correcciones, puede responder a la solicitud haciendo clic en el título de la petición de corrección. Puede añadir un mensaje y adjuntar algún archivo. Además, puede subir otros archivos como borradores finales. Estos archivos serán visibles tanto para los editores como para el autor y puede enviar una notificación desde el panel de participantes. Una vez que tanto el autor como el editor confirmen que están satisfechos con la corrección del texto, puede subir la versión final. Si por el contrario, Tomás o Javier solicitaran algún cambio adicional, podría hacer los cambios y luego cargar la versión final como un archivo en el panel de corregido, haciendo clic en subir o seleccionar archivo. Subirá una versión nueva de este archivo, haciendo clic en subir archivo, seleccionando el componente del artículo del que se trata y seleccionando un archivo desde su escritorio. Puede cambiar el nombre, cargar archivos complementarios de existir y completar. Debe seleccionar la versión final de este archivo y dar clic en aceptar. Ahora ha terminado la etapa de corrección de estilo. Veamos el envío desde la perspectiva de Tomás. Tomás recibió una notificación por correo electrónico de Ana informándole que ha subido la versión final corregida. Ahora irá a su panel de control y a ver el envío. Todas las discusiones están aquí, así como los borradores y el archivo final corregido. Puede hacer clic en él para descargarlo. Podrá leerlo y, de ser necesario, solicitar más cambios o alguna aclaración. También podría comunicarse con el autor a través de una discusión para aclarar preguntas finales. Digamos que por el momento todo se ve bien. Ahora estamos listos para enviar este trabajo a la etapa de producción. Mantendremos a los autores al tanto de nuestra decisión y seleccionaremos el archivo que pasará a la siguiente etapa. En este caso, la versión final corregida de este artículo. Registraremos nuestra decisión editorial y podremos ver que ahora hemos pasado a la pestaña de producción. Veremos esta etapa de detalle en el siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo módulo.